iPhone X, mojado en la piscina. Desatornillamos los tornillos siguientes. Utilizar este diagrama, para ordenar los tornillos. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Extraemos la bandeja SIM. Una ventosa, para levantar la pantalla. Herramienta de apertura de plástico. Levantamos la pantalla. Desatornillamos los tornillos siguientes. Levantamos la chapa de metal. El teléfono, tiene agua por dentro. Aflojamos, el conector de la batería. Desconectamos, los conectores de la pantalla. Desconectamos, todos los conectores. Desatornillamos, los tornillos siguientes. Desconectamos, todos los conectores. Desconectamos, todos los conectores. Desconectamos, los conectores de la batería. Retire, el soporte de metal. Desconectamos el conector. Retire el altavoz. Levantamos el vibrador. Desatornillamos los tornillos siguientes. Retire el soporte de plástico. Despegamos el pegamento de la batería. Desatornillamos los tornillos. Retire los tornillos que lleva la placa base. Retire el soporte de metal. Desconectamos el flex de presión de la cámara delantera. Desconectamos el conector. Desatornillamos el tornillo. Levante suavemente la placa base del teléfono. Desatornillamos el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Limpiamos la placa base con la ayuda de una lavadora de ultrasonidos. Limpiamos la placa base. Limpiamos la placa base. Con la pistola de calor o el horno. Limpiamos la placa base. Limpiamos la placa base. Limpiamos la placa. Lavamos de forma manual los otros componentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!